Para que en nuestra patria haya justicia No pongan la mirada en ningún hombre No debes tú confiar en ningún príncipe Dice la palabra y hay que obedecerla Humíllate ante Dios, clama por ella Y verás tu tierra muy fértil y bella Humíllate ante Dios, clama por ella Y verás tu tierra muy fértil y bella Hoy de Dios podemos realizar muchas promesas El poderoso Dios, creador divino Me pide que me humille en su presencia Entonces el Señor compadecido Sanará mi tierra, esa es su promesa Humíllate ante Dios, clama por ella Y verás tu tierra muy fértil y bella Humíllate ante Dios, clama por ella Y verás tu tierra muy fértil y bella Pues de Dios podemos realizar muchas promesas Música Dios te bendiga Si le estás buscando Dios te bendiga Si te acercas más Él te está mirando En tu corazón Y sabe que quieres Encontrar su amor Almas que le amen Está buscando el Señor Para bendecir Para bendecir Para bendecir las almas Que le brinden El mejor camino Quieres encontrar Quieres encontrar Camino de gloria Para el cielo vas Deja Que Dios te dirija Deja Que reina Que reina Que reina En tu alma Toma Su mano bendita Y que como a un niño Te conduzca Dios Él te está mirando En tu corazón Y sabe que quieres Quieres encontrar Encontrar su amor Almas que le amen Está buscando el Señor Para bendecir Las almas que le brinden Lo Que le amen Quieres encontrar Quieres encontrar Por las Quieres encontrar En tu corazón Quieres encontrar y Quieres encontrar En tu corazón Quieres encontrar Deja que Dios te dirija, deja que reine en tu alma, toma su mano bendita y que como a un niño te conduzca Dios. El mejor camino quieres encontrar, camino de gloria para el cielo. Si estás cumpliendo un año más de vida, te deseamos que Dios te bendiga, que no te falte su gracia y su guía y que adelante con Cristo tú sigas. Que permanezcas muy firme y muy fiel, que no desmayes y tengas valor, que Dios permita que siempre con Él esté tu alma y tu corazón. Si estás cumpliendo un año más de vida, te deseamos que Dios te bendiga, que no te falte su gracia y su guía y que adelante con Cristo tú sigas. Si estás cumpliendo un año más de vida, te deseamos que Dios te bendiga, que no te falte su gracia y su guía y que adelante con Cristo tú sigas. Le pido a Dios que te deje vivir en este mundo muchos años más y que nos pase siempre muy feliz, que no te falte la dicha y la paz. Si estás cumpliendo un año más de vida, te deseamos que Dios que Dios te bendiga, que no te falte su gracia y su guía y que adelante con Cristo tú sigas. Le pido a Dios que te deje vivir en este mundo muchos años más y que los pase siempre muy feliz. Que no te falte la dicha y la paz, que no te falte la dicha y la paz, que no te falte la dicha y la paz. Si en el pecado sigues obsesionado, óyeme bien, aquel grandioso reino del Dios eterno vas a perder. Por el pecado estás desheredado, al reino no entrarás si estás manchado, pero en Cristo tú tienes la esperanza de tu salvación. Si tu vida le entregas y no le niegas tu corazón. Por el pecado estás desheredado, al reino no entrarás si estás manchado, pero en Cristo tú tienes la esperanza de tu salvación. Si tu vida le entregas y no le niegas tu corazón. Tuyo es Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria. Tuyo es también la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, tuyas son. Porque todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, tuyas son. Tuyo es Jehová el reino y tú eres exceso. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo, Señor. En tu mano está la fuerza y el poder también. El hacer grande y darnos a todos poder. En tu mano está la fuerza y el poder también. El hacer grande y darnos a todos poder. Tuyo es Jehová el reino y tú eres exceso. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo, Señor. En tu mano está la fuerza y el poder también. El hacer grande y darnos a todos poder. En tu mano está la fuerza y el poder también. El hacer grande y darnos a todos poder. El hacer grande y darnos a todos poder. Andando de tu mano, Señor. Andando de tu mano, Señor. Andando de tu mano, hay paz, hay alegría, hay gozo aquí en mi alma, hay amor. Andando de tu mano, hay paz, hay alegría, hay gozo aquí en mi alma, hay amor. Andando de tu mano, estoy seguro. No temo lo que venga contra mí, no temo lo que venga contra mí. Andando de tu mano, estoy seguro. Andando de tu mano, hay paz, hay alegría, hay gozo aquí en mi alma, hay amor. Andando de tu mano, hay paz, hay alegría, hay gozo aquí en mi alma, hay amor. No temo lo que venga contra mí, no temo lo que venga contra mí. Ven que Cristo te llama para darte la vida. No sigas en pecado, no sigas en pecado, no sigas en pecado, que fracasado sin Cristo vas. Sálvate ahora mismo, renuncia a la maldad. Cristo te está llamando, te está esperando que vengas ya. Cristo te está llamando, te está esperando que vengas ya. Cristo te está llamando, te está llamando. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, no le desprecies y eternamente te hará feliz. No lo dejes para luego, no aplaces tu salvación. Pues si te llega la muerte, vas a perderte sin el Señor. Pues si te llega la muerte, vas a perderte sin el Señor. Tiene sus brazos abiertos, su mirada puesta en ti. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, no le desprecies y eternamente te hará feliz. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, ven a Él, no le desprecies y eternamente te hará feliz. No lo dejes para luego, no aplaces tu salvación. Pues si te llega la muerte, vas a perderte sin el Señor. Pues si te llega la muerte, vas a perderte sin el Señor. Pues si te llega la muerte, vas a perderte sin el Señor. Pues si te llega la muerte, vas a perderte sin el Señor. ¡Oh, qué triste es andar sin Cristo! ¡Ay, ay, ay! Oh, qué triste es andar sin Cristo, ay, ay, ay Sin el gozo que da su gracia, sin la paz que da su amor Sin el gozo que da su gracia, sin la paz que da su amor Oh, qué triste es andar sin Cristo, qué triste es andar sin Dios Oh, qué triste es andar sin Cristo, qué triste es andar sin Dios Muchas almas yo he visto, muy sonrientes por la vida Muchas almas yo he visto, muy sonrientes por la vida Pero van sin Jesucristo, esa vida está perdida Pero van sin Jesucristo, esa vida está perdida Oh, qué triste es andar sin Cristo, qué triste es andar sin Cristo Oh, qué triste es andar sin Cristo, ay, ay, ay Oh, qué triste es andar sin Cristo, ay, ay, ay Sin el gozo que da su gracia, sin la paz que da su amor Sin el gozo que da su gracia, sin la paz que da su amor Oh, qué triste es andar sin Cristo, qué triste es andar sin Dios Oh, qué triste es andar sin Cristo, qué triste es andar sin Dios Los placeres de este mundo, los honores, las riquezas Los placeres de este mundo, los honores, las riquezas Sin Jesucristo serán convertidos en tristeza Sin Jesucristo serán convertidos en tristeza Si amas mucho tu patria, si quieres verla mejor Si estás dispuesto por ella, a luchar con todo amor Has de saber que es inútil, que no se puede alcanzar Mientras el hombre no quiera, al pecado renunciar No hay sistema, no hay poder, dentro de la humanidad Ni habidos, ni por haber, que a ganarlo puede cambiar Solamente Jesucristo puede cambiar corazones Él puede transformar vidas y hacer nuevas creaciones Para cambiar las naciones, solo en Jesús hay poder Si los hombres de este mundo siguieran la ley de Dios Se cambiaría su rumbo en las normas del amor Si viviéramos sumisos, bajo el gobierno de Dios Sería un paraíso, nuestra querida nación No hay sistemas, no hay poder, dentro de la humanidad Ni habidos, ni por haber, que a ganar el hombre cambiar Solamente Jesucristo puede cambiar corazones Él puede transformar vidas y hacer nuevas creaciones Para cambiar las naciones, solo en Jesús hay poder Para cambiar las naciones, solo en Jesús hay poder Para cambiar las naciones, solo en Jesús hay poder Para cambiar las naciones... Qué ingrato tú has sido, qué mal correspondes a ese amor sublime que te dio Jesús. Mal agradecido la espalda le has dado, a quien sus bondades demostró en la cruz. Dime qué te ha hecho, por qué le desprecias, por qué hacia el Calvario no quieres mirar. Cual un enemigo rechazas y ofendes, por qué no comprendes su amor, su bondad. Qué mal te ha hecho Jesucristo, que te sumas a los que le abofetean y le insultan como en los momentos de su pasión. En su santo rostro y le daban de punta pies, y le escarnecían diciéndole palabras horribles al que sólo quiere el bien. Tú, tú también lo haces con tu vida de pecado y con tu desprecio a su divino amor. Dime qué te ha hecho, por qué le desprecias, por qué hacia el Calvario no quieres mirar. Cual un enemigo rechazas y ofendes, por qué no comprendes su amor, su bondad. Cual un enemigo rechazas y ofendes, En el nombre de Jesús hay sanidad, en el nombre de Jesús está el poder, en el nombre de Jesús hay santidad. Ese nombre tan glorioso que está por sobre todo nombre, yo le adoro, yo le amo y le quiero confesar ante los hombres, no hay poderes que resistan a ese nombre tan sagrado y santo. Nos protege del maligno y nos libra de cualquier quebranto, en el nombre de Jesús hay salvación, en el nombre de Jesús hay sanidad. En el nombre de Jesús está el poder, en el nombre de Jesús hay santidad. Cuando Él venga por su iglesia, en su nombre vivirán los muertos, los hermanos resucitan y gloriosos se van a su encuentro. En el nombre de Jesús hay salvación, en el nombre de Jesús hay sanidad, en el nombre de Jesús está el poder. En el nombre de Jesús hay sanidad. Dale a Dios lo mejor porque Él lo merece, Él quiere el corazón muy llenito de amor, No le des lo peor, deja ya de pecar, basta ya de ofender al que quiere tu bien, no le desprecien más. Dale a Dios lo mejor, dale toda tu alma, y también el Señor lo mejor te dará. Él lo acepta, 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 un amor que en mi gafas se da. Si quieres ser de Dios, dale tu corazón, una entrega total. Si quieres ser de Dios, dale tu corazón, una entrega total. Dale a Dios lo mejor, dale a Dios lo mejor, dale toda tu alma, y también el Señor lo mejor te dará. Él lo acepta, 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 un amor que en mi gafas se da. Si quieres ser de Dios, dale tu corazón, una entrega total. Si quieres ser de Dios, dale tu corazón, una entrega total. Si quieres ser de Dios, dale tu corazón, una entrega total. Si quieres ser de Dios, dale tu corazón, una entrega total. Si quieres ser de Dios, dale tu corazón, una entrega total.